A continuación comenzamos con la información en materia deportiva universitaria. Como primera nota tenemos que un estudiante de nuevo ingreso, como que es Jassi Imperio Ibarra Reyes, del Programa Académico de Ciencias Políticas, reforzará este año a la selección deportiva universitaria. Imperio Ibarra cuenta con siete medallas de oro en la modalidad de natación. Vamos a ver qué nos platica acerca de sus expectativas. Pues no, no son fáciles, pero afortunadamente se dieron los siete euros. Sí vamos por cinco, pero se dieron los siete. Pues muy contenta, con muchas expectativas para lo que viene y con muchos compromisos y responsabilidades, porque ya combino la universidad con la natación y pues ya es algo muy difícil para mí, pero ahí vamos todavía. Y es que ser universitaria es la mayor motivación de Jassi Imperio, quien este año buscará representar a la Universidad Autónoma de Nayarit en justas nacionales, como lo es la universiada, y repetir con esto sus medallas, que lo son en cien metros dorsos, cien metros libres, cien mariposa, cien de pecho, cincuenta libres, cuatrocientos metros combinados y doscientos metros individuales. Vamos a verlo. Sí, sí me motiva muchísimo al respecto, porque pues ya participaré por la universidad, ya no por mi estado, ya representaría las dos cosas y pues ya tengo la seguridad de que pues aquí me van a dar permiso de irme a competir, a donde sea, ya no va a haber tanto problema. Sí, de hecho también regresé, después de natación, por las tardes regreso otra vez a la escuela, aquí a Inglés, y sí se me ha hecho muy difícil, pero ahí vamos. Por igual la medallista compartió su experiencia de ser vocera frente a todos los deportistas del país en la premiación hacia dos semanas de la Paralimpiada y Olimpiada Nacional 2011. Pues dar el mensaje a los deportistas, a los mejores deportistas del país, pues fue un halago para mí que me escogieran, que me llegara mi oficio y todo eso, y pues yo me sentí ahí muy bien, sentada al lado de Bernardo de la Garza, el director de la CONAD y al lado del Felipe Calderón. Pues que todo se puede, tienes que combinar, la escuela es muy importante porque hay muchos deportistas que se dedican de lleno al deporte y dejan la escuela a un lado. La escuela es muy importante y pues si quieres, pues combínalo y sí se puede.